Bueno chicos bienvenidos a nuevo y bienvenidos a otro vídeo más de Warzone Hoy por fin después de mucho tiempo os vuelvo a traer una clase por aquí por el canal En concreto hoy os traigo el AK-74U, uno de los subfusiles que metieron con la unificación de las armas del Cold War con Warzone Os tengo que decir bajo mi punto de vista antes de dejaros con la clase que este subfusil va bastante bien No está a la altura de la MAC, ya sabéis que a día de hoy la MAC es el mejor subfusil para rusear y matar enemigos a corta distancia Por su cadencia, su velocidad y aparte del daño que tiene Pero este subfusil este AK-74U me ha sorprendido bastante Os tengo que decir que me va muy muy bien aunque si le noto un par de déficit de cosas Como por ejemplo a la hora de apuntar con la mira un poquito lento, después no tiene tanto tanto daño como la MAC Pero va muy muy bien así que a continuación como siempre os dejo los accesorios Os tengo que decir que estos accesorios siempre los pongo dependiendo de como cada uno juegue Yo juego de una forma y estos accesorios que he elegido a continuación son los que mejor van con mi forma de jugar Siempre os aconsejo que vayáis probando otro tipo de accesorios porque a lo mejor os viene mejor otro tipo de culata Por ejemplo otro tipo de empuñadura que a mi por ejemplo ese tipo de arma pues no me funciona tan bien así Así que no me quiero enrollar mucho, vamos a ir con la clase Lo primero de todo ya sabes que las armas de Cold War no tienen monolítico En este caso tenemos el último silenciador, hace el mismo efecto que el monolítico Es el silenciador GRU, el cual lo que hace es aumentar el daño del arma, el alcance de daño Y las dos funciones más importantes que tienen el silenciador es evitar que los enemigos sepan de donde vienen las balas Y segundo que nosotros cuando efectuemos algún disparo en el radar pues no salgamos Después nos iríamos a los cañones, en este caso he elegido siempre los subfusiles Os aconsejo el de 26,2 en el caso que no tengáis desbloqueado el último, el de 50,8 Este cañón lo que hace es aumentar mucho el daño, el alcance de daño también Que lo que hace es que puedas matar de un poquito más lejos con este subfusil Y la velocidad de bala, yo lo que necesito es cuando me encuentro un enemigo Que tenga mucha cadencia y mucho daño para bajarlo muy rápido Y si en el caso que esté jugando trios o squad poder ir a por el siguiente enemigo Sin tener que perder mucho más tiempo o tener que recargar Después nos iríamos en este caso, yo aquí he elegido, no le he metido el láser táctico Lo que viene siendo el láser de toda la vida para la cadera Que es el primero de todos No se lo he metido porque como os he dicho anteriormente Tiene un par de déficit de cosas Y es que en este caso de cadera no va muy bien O sea, he probado muchas veces de entrar a cadera Y no entran todas las balas Pierde muchas balas de cadera y no me funciona tan bien Entonces he decidido ponerle la culata En este caso le he puesto la sinculata Le he quitado la culata y así le he ganado más movilidad Para poder matar a un enemigo Y rápidamente irme a otro Aún así os digo que de muy cerca Si metéis mira vais a ver que el arma le cuesta girar O sea, por lo menos cada vez que yo he estado jugando con ella He abusado de meter mira Y muchas veces he fallado más balas Que a lo mejor se hubiera entrado de cadera Entonces yo os aconsejo que probéis Que os hagáis al arma Y ya sabréis cuando tenéis que usarla de cadera Y cuando tenéis que meter mira Así que en este caso yo he elegido la sinculata Va muy bien en los subfusiles el que darle la culata Mucha gente por ejemplo le pone la PKM Tanto a la AK como a la MAC Yo os traeré clase con la MAC Porque la tengo por ahí guardada para traerosla Y la verdad es que yo he elegido la sinculata Porque va muy muy bien Y como os he dicho Entro en una habitación y rápido me puedo ir a otra Y la verdad es que va muy muy bien Es que me gusta mucho más sinculata Después nos iríamos a la cople delantera En este caso la penúltima empuñadura delantera De la cople Ya sabéis que en todos los subfusiles Esta es la mejor Lo que hace es que controlas el retroceso vertical Y el horizontal Necesito que este arma no se me mueva mucho Cuando entre a una casa Que pueda reventar a todos los enemigos Sin ningún problema Aún así ya sabéis que Muchas empuñaduras y muchos acoples Están bugueados Así que ir probando poco a poco Porque por ejemplo en los fusiles Es mejor el browser Pero en este caso en los subfusiles Yo me quedo con el penúltimo Tanto en la MAC como para la MP5 En este caso se llama Spignat Así que nos quedamos con el segundo acople delantero Y por último ya Nos iríamos a los cargadores Aquí os tengo que hacer referencia A lo que acabo de decir ahora mismo Es mucho mejor por ejemplo El de tambor de 50 balas Que el cargador rápido de 50 balas Parece que no Pero aunque tenga una penalización De 0.5 segundos a la hora de recargar Prefiero pagarla Porque el cargador de tambor Hace que apunte mucho más rápido Que el cargador rápido de 50 proyectiles Entonces prefiero pagar esos 0.5 de recarga Y poderme encontrar un enemigo rápido Y apuntarle mucho más rápido que el a mi Vale Entonces como he dicho Estos son los 5 accesorios que he elegido Como ya os he dicho anteriormente también Estos accesorios tienen que ver Como cada uno juegue Si probáis algún otro accesorio Y os gusta Yo en este caso Lo único que le cambiaría a lo mejor Es la culata por un láser Y en el caso que no le quiera meter un cañón Pues le metería a lo mejor Una empuñadura trasera O le quito la culata Y le pongo empuñadura trasera Esos son más o menos los cambios Que yo le haría a este arma Si no quiero llevarla tal cual La llevo yo Así que a continuación Como siempre os dejo una partida Os tengo que pedir perdón Porque sé que no se va a escuchar A mis compañeros He estado teniendo problemas estos días Tanto como en el ordenador Como en el internet Me han cambiado el router Estaba esperando una fuente de alimentación Me llegó 4 o 5 días tarde He configurado todo muy rápido Estaba grabando con estiles y con Jesús Un amigo suyo Estaba yo ahí jugando Y no me di cuenta Que no se les escuchaba a ellos Y que el juego se escuchaba muy bajo Pero aún así tenéis el gameplay Y es una partidaza Que me hago con el AK Vais a ver un par de kills Muy buenas Porque sobre todo Me hago un par de equipos Con el AK Sin ningún problema Recargando rápidamente Con el tambor Que tiene Y la verdad es que va muy bien Así que no me enredo Os dejo con la partida Espero que la disfrutéis chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Me la llevo Tengo otro Tengo otro enfrente A una bala Jotido Muertos Queda otro Creo que enfrente Brother Un camión Ese es el que me caza 100% Con los que te cazan Unos crackets Otro Otro Muertos Con el Tomahawk Yo he matado Con el Tomahawk Me vive Por favor Puedes revivirme Puedes revivirme Por favor El silencio mortal La gata No tengo placas Necesito comprar placas No tengo placas ¿Hombre? ¿Hombre placa? Hombre Hombre A una bala Lo he dejado Muerto Ah que me ha hecho spray Me estaba haciendo spray Tío Creí que era Estiles disparándole Están por banco Por ahí No tengo No tengo Wow Muerto Muerto de los tres Madre mía He matado He matado a pizza player Pobrecito No me lo tengas en cuenta No hay mochila por ahí Mi gente Que va bro Yo te puedo dejar La kilo Perfectamente Que Salió uno por aquí Pero yo no llevo UAV Ni nada Vamos a comprar ahí ¿No? ¿O no? Tiro uno Me llevo otro Madre mía Pobrecito En agua Dos Si Yo llevo otro Intento ir para este Le he fallado Balas No lleva Placas Muerto Vale Bueno, bueno De hecho Yo dejo dinero Si me pillas Una a mí Estiles Aquí Ahí Vamos a ver No puedo No puedo Vámonos Vámonos No Es un ataque Es un ataque Creo Ah, vale Vámonos Ya van Fantasma Por lo menos Uno ¿No? Si Ha batido Ha batido Otra vez No lo puedo Abatir Eh, me tira Vale Me voy a dar aquí La de arriba ¿Dónde bro? ¿En el camión? Tocado ese He tirado un ataque ahí Yo ahí Yo ahí Yo ahí Le he pegado Dos tiros A uno Voy sin mochila Todavía Bro Pues no he visto Ni una Tío Con mi Los he visto cruzar Los La infló Por detrás Bro Un aquí ¿Qué haces ahí? Sí Se ha tirado arriba Tío Se han tirado arriba El eso Tío Me mata Me mata ¿Los habéis matado? ¿Los habéis matado? Bueno 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 Sigue sin mochila Aquí o qué Está muerto Sale gente Por ahí Vale Pille autorres Y UAV Yo por aquí Vale ¿Qué hacemos? Chavales Cogemos otro Otro Bounty Yo llevo uno Pero Yo salgo En el UAV Bro Voy No me podéis tirar Un UAV ¿Verdad? No me lo creo ¿Os vienen dos por donde estoy yo? Se me ha tirado uno por arriba Tengo uno por aquí Bro Me la como ¿Me la como? ¿Muerto? Muerto 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 Cuatro montañas ¿Eh, bro? Cuatro montañas Me tiráis un par de placas Si os sobran Que llevo dos En derecha En derecha En montaña Hay dos ¿Eh? Pues como es Ahora se asomen Estamos F En montaña En montaña En un team entero En montaña Bro En montaña Había un team entero ¿Tienes uno ahí? ¿Tienes uno ahí? Vale Tenéis uno arriba Como nos cierran Como nos cierran montaña Estamos F Ya Muerto uno Aquí Yo debo de coger Fantasma ¿Eh, brother? Deberíamos de subir Y coger altura Yo debería cerrar derecha Pero es que Aquí no Anda Sniper Un ataque aéreo ahí abajo Y nos inflamos ¿Eh? Queda mucha gente ¿Eh? Todavía para el círculo Gente Está tocado Tenéis que tener cuidado Por detrás Chavales ¿A una bala? Gente ahí En verde Te cae un gulado Un caramelito Te ha caído Cracket Te cobro izquierda Yo, Chile Muerto, 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 muerto Viene otro ¿Ha batido? ¿Detrás del muro? Sí Por favor Queda mucha gente viva ¿Eh? Sí Sí Por detrás Yo no he comprado nada Yo no he comprado nada Ahora ¿Otro tocado? Vale Hay que pucearla, ¿eh? Hay que ganar A esta altura A ti ¿Ha batido uno? Vale Muertos Lleva especialista, bro Pilla un ataque aéreo Ahí lo lleváis Ahí lo lleváis, ¿eh? Eso es vuestro A una bala Escalofrío Muertos Vamos Podemos hacer un barrio de partida Lo que acabamos de hacer Buah Está muy bien Está muy bien A good game A ver cuántas Hemos hecho al final GG, guys Buenísimo Buena partida, tío ¡Gracias por ver el video!